Abreto negro. Se produce en Coimpacto en Canadá y Alaska. Se destila en las agujas y ramas del árbol pisea mariana. ¿Sabías que se requieren 6 kilogramos para una botella de 15 mililitros? Este aceite crea una atmósfera relajante y de calma. Los aborígenes americanos lo usan para sus prácticas de sanación y limpieza espiritual. Puedes aplicar después de un ejercicio extenuante por medio de un masaje o aplicarlo en la nuca para crear sentimientos de armonía y equilibrio. También en el difusor ayuda a mantener las vías respiratorias despejadas y de fácil respiración. Para reducir el estrés o tensión también lo puedes usar aplicando tópicamente. Para las irritaciones menores de la piel, puede aliviarlo si lo haces tópico. Es fantástico para la limpieza de superficies. Puedes agregar dos gotas a tu limpiador facial para reducir la aparición de imperfecciones. También lo puedes usar en tu rutina diaria de cepillada de dientes. Tiene un soporte antioxidante. Puedes aplicar en dolores musculares y en dolor de articulares. Es promotor de salud durante el embarazo. Tiene soporte en las células del sistema inmune. ¿Y sabías que también penetra la barrera hematoencefálica? Da apoyo a la función y movilidad saludable de las articulaciones y tiene un soporte endocrino. Ayuda a superar las barreras y promueve la confianza en su parte emocional. Este aceite no se ingiere.